¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Por fin llegó el miércoles de Selegrini y estoy muy emocionada por lo que les traigo hoy. Hoy vamos a hacer el tren del fuego. Como en este experimento obviamente vamos a necesitar fuego, es muy necesario la presencia de un adulto o de alguien mayor para que te supervise. Y también utilizar las medidas de seguridad adecuadas. Los materiales que vamos a necesitar son espuma fijadora para el cabello, un recipiente que no se queme y un encendedor. Comenzamos poniendo la espuma en el recipiente de forma circular. Y con el encendedor vamos a prenderle fuego a la espuma. Recuerda que esto tiene que ser con mucho cuidado y niños con la supervisión de un adulto. La verdad es que este procedimiento es muy fácil, pero el resultado es muy entretenido. Observa cómo la flama recorre toda la superficie que se encuentra con la espuma y va recorriendo toda la zona en donde la pusimos. Esto se debe a que es un producto muy inflamable y por eso insisto en que tampoco utilicen recipientes que se puedan quemar. También si te sientes muy creativo, puedes hacer un circuito donde el tren del fuego pueda circular. Se aprecia mejor y es más divertido. Y bueno amiguitos, ya vieron que se ve increíble hacerlo, pero recuerden no tener cosas muy flamables a su alrededor. Recuerden darle a pulgar arriba si te gustó este video. Y si aún no estás suscrito a este canal, aquí te voy a dejar un botón que es de subscribe. Si no, acá abajo hay otro para que le piques y te suscribas. Aquí también están apareciendo mis redes sociales para que me sigas y estemos más en contacto. Y mi Instagram para que veas las fotos que subo. Si tú sabes de algún experimento, estaría muy padre que lo dejaras aquí abajo en un comentario para yo poderlo hacer en otro video. Yo soy Celegrini y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes todos los miércoles. Y nos vemos a la próxima. Bye. Entonces hoy vamos a hacer arte científica.